Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos acá, creo que estamos en vivo, quiero que por favor me lo colaboren si estamos en vivo, si me pueden ver y si me pueden escuchar. Tomamos un traguito del café, en lo que esperamos que ustedes lleguen. Ya tenemos a Roger, qué placer de tenerte aquí caballero. Rico, rico. Cafecito colombiano, que ya vamos para allá la próxima semana, estamos allá por Armenia. Saben que tenemos un Open House el sábado 13, que significa Open House, que están bienvenidos a venir a la casa. Allá pues vamos a tener pizarras y lo demás y vamos a poder compartir con todos ustedes. Roger, tenemos acá, se escucha perfecto, chévere. A Wendersley, ¿correcto? Ok, perfecto, qué bueno que estás acá. Saludos a ti también. Y a Marco Joseph Calderón también, que estás acá. Gracias que estás aquí. Entonces estaba mencionando que el próximo sábado vamos a tener un Open House. Buenas noches, dice Martín. Martín, Ismael, presente. Hola Ismael, qué bueno que estás acá de regreso con nosotros. Ok, este Martín, un placer, caballero, tenerte aquí. Espera que conecten varias personas más porque muchos han estado esperando este de hoy. Ey, ¿cómo les gustó la historia de la rata? Pónganmelo aquí, ¿cómo les gustó? A ver si les gustó, si les captó, si les quisieran saber un poquito más de qué fue lo que sucedió. Pónganmelo acá, a ver cómo vamos. Entonces, mira esta taza. Esta taza de café me la hizo mi hija el año pasado. Cuando me iba para Colombia, me la dio. Me dijo, papi, cuando tome café, aquí está mi foto. Así que yo me llevé una taza de café con todas las fotos de ella. Entonces, es mi taza favorita y viaja conmigo. Voy para Colombia y me llevo mi taza. Y allá me tomo fotos tomándome mi taza. Se la mando a ella. Mira, hija, aquí estoy contigo esta mañana tomándome mi café. Perfecto. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer tenerte por acá. ¿Desde dónde te conectas, Pablo? ¿Desde qué país? Estás con nosotros. ¿Sabes qué? Algunos de ustedes no estoy seguro en qué países están. ¿Por qué no me lo ponen aquí? Me dejan saber de qué países se están conectando con nosotros. ¿Sabes qué? Voy a ir al grupo. Mira, en el grupo voy a poner una pregunta. Fernando, qué bueno que estás acá. Mira, voy a regresar al grupo de Facebook. Allá les voy a poner una pregunta para que me la contesten. ¿Vean? Vean el grupo. Voy a poner una pregunta y después creo que voy a poner aquí el tag a la pregunta. ¿Ok? Están conmigo en el live. Si hacemos esto. Están conmigo en el live. Están... Tú, 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 déjame cambiar esto. Vamos a poner un color, un color morado. Están en el live. ¡Pum! Ahí les puse, vayan en la página, en el grupo, les puse la pregunta que si están en el live. Así que si van allá y la contestan, vamos a despertar a medio mundo por todas partes del mundo. Pablo, desde Buenos Aires. Caramba, caballero. Qué placer tenerte acá desde Buenos Aires. Roger, ya sé que estás en Perú. ¡Uh! ¿Ok? Puño para ti también. Martín, desde Bogotá, Colombia. Una linda ciudad. Me encanta Bogotá. Este... ¡Waneristás en USA! ¿Ok? ¿Dónde queda eso? Este... ¿En qué estado estás? Ah, ok. Estamos a Ricardo. Adriana, que se encuentra aquí en la Florida. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Dice Oscar Cortán, también acaba de entrar. Ricardo, Chan, acaba de conectar con nosotros también. Perfecto, perfecto. Estamos subiendo los nombres. Sergio está aquí, Guzmán. No, Gomas está aquí también con nosotros. Oscar, hola. ¿A ti también? ¿A ti también? Entonces, yo sé que la cámara está aquí y ustedes están allá. Yo estoy viendo acá el texto para poder saludarlos. No es que los estén ignorando ustedes ahí, no los estoy viendo de ojo a ojo. ¿Ok? Entonces, sino que tengo el texto acá. Es que no me permite moverlo más allá para que... Aparente que los estoy viendo ustedes y leyendo al mismo tiempo. Pero Facebook y la Mac no me permite hacerlo. Pero bien. Todavía vamos a poner una camarita aquí al lado para que parece que estoy leyendo con ustedes al mismo tiempo. que... Entonces, vamos acá. ¿Sabes qué? Déjame coger este... Ok. Ok. Estamos acá. Estamos en el live. Ok. Perfecto. Hola, Rubén. Saludos desde Buenos Aires. Ricardo. ¿Tú también? Oye, ¿no conoces? ¿Quién más está aquí de Buenos Aires? ¡Tarán! Vamos a echar más parrilita. Roger. Roger está en Buenos Aires. Ustedes se conocen, salen a tomar café, pueden hacer un miro, pueden... Ustedes dos están en Buenos Aires. Así que ustedes dos pueden fácilmente unirse y hacer un seminario de marketing digital un fin de semana. Un sábado, este... Aprendan estrategias de marketing en algún lugar de un café, entiendes, la gente viene, se sienta con ustedes y ustedes pueden darles a ellos una o dos horas de toda estrategia de marketing y al final, eso es lo que nosotros hacemos, se pueden decir, y esa es la herramienta que nosotros utilizamos para hacerlo. ¡Tutum! Y ventas de Verderol y tal vez ventas de sus servicios de marketing digital. Y son dos de ustedes, así que tienen ese poder. Yo sé que la ciudad es grandísima, a lo mejor son una hora de distancia entre uno o el otro, pero vale la pena, porque a través, imagínate, tuvieron que venir hasta un live acá en la Florida para conectarse ustedes dos que están en la misma ciudad. ¿Ok? Allá abajo. Así que, esta belleza de lo que es el marketing digital, nos conocemos y nos vemos por todos lados. Yo ahorita voy para Colombia, después voy para México, regreso a Colombia y regreso a Estados Unidos. Eso en las próximas seis semanas. Bien, entonces vamos a ver. Salud desde... Néstor, desde España. ¿Qué horas allá? Muchísimas gracias.